Las 10 y media de la mañana seguimos con nuestra propuesta matutina aquí en Unirrio TV. Ahora para hablar de lo que fue hace 34 años el inicio del juicio a las juntas militares. Un hecho que en algún momento previo a eso, años anteriores, parecía tal vez imposible, pero que después de llegada a la democracia, por supuesto, con algunos matices, esto comenzó un día como hoy. Por ese motivo saludamos a Daniel Olarte Cochea. ¿Cómo le va? Abogado, integrante de Expresos Políticos, bueno, siempre lo vemos en las marchas por los derechos humanos. Un gusto tenerlo. Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta está obligada. Sabemos que usted quiere hacer una especie de raconto de algunas cuestiones, pero ¿qué siente, qué piensa cuando estamos ya en el aniversario número 34, por así decirlo, de lo que fue ese histórico juicio a las juntas con ciertos matices, por supuesto? Sí, sí. Digamos, hay que recordar que la dictadura militar, estando en el poder, mediante el decreto 22.1924 del 83, se declaró extinguidas las acciones emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Y se acompañó ese decreto con un informe que manifestaba que la actuación de las Fuerzas Armadas se debió a un imperativo de las circunstancias, se debió a que se trató un servicio a la nación y con dolor cristiano, decía, se asumen los errores que se pudieran cometer en el ejercicio del deber. Discúlpeme, ¿eso era una onda? ¿El fin justifica los medios? Algo así. Era Maquiavelo, en su máxima expresión, en el sentido de que todo lo que hicimos estaba completamente justificado y a su vez autoamnistiado. Claro, por eso, ¿no? Eran ellos mismos los que se daban la amnistía. Efectivamente. ¿Qué pasó? Cuando llegó la democracia, asumió el presidente Alfonsín su periodo constitucional, inmediatamente dictó un decreto, una ley, mejor dicho, la 24.040, por la cual se declaraba de nulidad absoluta e insanable esa autoamnistía, es decir, que no existió tal cual. Por lo tanto, se creó a su vez, por decreto, la Comisión Nacional de Desaparecido, de Desaparición de Personas, la CONADEP, que produjo un informe final que todos conocemos, o por lo menos los digo acá, que se llamó Nunca Más y que todavía hoy tiene vigencia ese informe final. Los que tenemos algunos anitos recordamos la imagen de Sábato haciendo entrega de ese informe. Exacto, al doctor Alfonsín como presidente, efectivamente. Bueno, como consecuencia de esto, se sometió a juicio sumario al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que usurpó el poder el 24 del 3 del 76 y a los integrantes de las dos juntas militares posteriores. Y la ley fue ratificada, evidentemente, por la Cámara y un detalle muy importante en aquel momento, quien enjuiciaba era la justicia militar, pero se dejó abierta la puerta a que la revisión de estas condenas, si las hubiere, sería por la justicia civil, la justicia ordinaria. Fueron condenados a perpetuo a Videlo y Macera, que eran dos de los integrantes de la primera junta militar, tristemente celebró los dos, y posteriormente Agosti, Labustrini y Violia recibieron penas menores, pero Galtieri, Lamidoso, Grafini y Anaya, que también participaron de las juntas militares, fueron absueltos. Llama la atención de estos últimos cuatro, ¿no? Sí, 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 sí. Llama la atención lo que pasa de que, de alguna manera, apareció con una sentencia, es decir, con toda la importancia que estuvo esta sentencia, llama la atención este aspecto, en el sentido de que si participaron de la junta militar, obviamente estaban implicados en los delitos cometidos. Claro, exactamente, porque eran integrantes esenciales, como usted lo dice, no eran personas de tercera, cuarta línea o de otra estructura que de pronto podía desconocer o no compartir necesariamente. Estamos hablando de tres personas en su momento, una junta, de las cuales algunos parecían que eran inocentes. Sí, esto fue así. Lo que pasa es que la sentencia dejó una puerta abierta a juzgar, dijo que se debían juzgar los comandantes de zona y de subzona. Esto fue un aspecto muy importante porque abrió la puerta para continuar con los juicios, con estos juicios con respecto a otros integrantes, independientemente de este no juzgamiento, juzgamiento y no condena de Grafiña, de Agaltieri y demás. Es decir, fue una sentencia seguramente con algún aspecto político, pero que no dejó de tener una importancia suprema para el devenir posterior de las distintas sentencias que hubo. Daniel, en el contexto en el que se vivía después que asumió el doctor Alfonsín, donde había cierto rechazo popular, si usted me permite el término, para lo que había hecho el gobierno militar o los gobiernos militares, ¿era adecuado como para que se fomentara ese tipo de juicios? Sí, yo creo que sí. El apoyo popular estaba. El apoyo popular estaba y además era una necesidad de la sociedad, independientemente de que hubiese sectores que lo criticaban. Pero era una necesidad de la sociedad. Había que hacer una reparación social y esto lo entendió el doctor Alfonsín. A ver, yo creo que ya en la campaña lo dijo el doctor Alfonsín. Lo que pasa es que era una situación muy compleja, veníamos de una dictadura feroz, de que había aniquilado una parte de una generación y por lo tanto había que tener mucho cuidado, parar lo que era el manejo político, digamos, de ese momento. Obviamente que el doctor Alfonsín a partir de aquí tuvo problemas, tuvo muchas presiones militares. En el año 86 tuvo que dictar la ley de punto final. ¿Qué significaba esta ley? Quedaba 60 días a partir de la promulgación de la ley para que se presentaran las denuncias. A partir de ahí se terminaba. Y después, por otro lado, y hace falta recordarlo, de esto hace 22 años en este momento, perdón, 32 años en este momento, en la cual la Semana Santa del 87 hubo el levantamiento cara pintada y como consecuencia de ello salió la ley de obediencia debida. Esta ley decía, se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de la Comisión del Hecho se revistaban como oficiales, jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropas de las Fuerzas Armadas de seguridad, policiales y penitenciarios que no son punibles por los delitos por haber obrado en virtud de obediencia debida. Claro, salieron estas dos leyes. Posteriormente, ya en los años 89 y 90, con el doctor Menem como presidente, se dictaron los indultos para 7 condenados y 300 procesados también. Todo esto constituyó lo que se llamó el bloque de las leyes de impunidad. Es decir, todos los juicios que se habían comenzado durante ese periodo dejaron de pronunciarse, no se probó absolutamente nada y no hubo ningún tipo de condena. Esa fue, digamos, la segunda década a partir de los 90 en la cual no se pudo proseguir con esos juicios. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en esa década de los 90 se produjeron varias cosas. Primero, la aparición de hijos, que fue una organización de derechos humanos que promovió todas estas cuestiones, señalando a los represores, escrachándolos en su caso, por un lado. Y por otro lado, la presión internacional. Hay que tener en cuenta el caso Cilingo en España, que fue muy importante, y hay que tener en cuenta también la apertura de la causa en España por parte del juez Garzón y con el fiscal Castrezana iniciándola, en la cual se abre un periodo nuevo que se llamó Jurisdicción Universal. Es decir, si esos delitos no se podían juzgar en Argentina, se podían juzgar en otra jurisdicción. Entendieron que esto era así y se abrió un proceso. Ese proceso fue tan importante también que, fíjense, de que Astiz, a Suárez Masson y a otros generales los condenaron en Italia y en Alemania. Es decir, que se abrió un proceso de, por un lado, la presión social en Argentina y, por otro lado, la presión internacional desde el punto de vista jurídico, que terminó con que las víctimas de esa represión comparecieran ante la Comisión Interamericana de Justicia y la Comisión Interamericana de Justicia, en el año 92, dicta una resolución por la cual obliga al gobierno argentino a reparar a las víctimas y a investigar los delitos cometidos. Bien, perfecto. Daniel, un tema muy amplio, como siempre decimos cuando se trata de estas cosas, de derechos humanos, hace dos años aproximadamente, cuando salió el famoso 2x1, que salimos todos a las calles a reclamar, a protestar, ¿era como que se intentaba volver? ¿Era un retroceso en materia de terreno ganado en derechos humanos? Sí, claro, porque era una aplicación en la cual ya existía una jurisprudencia en ese sentido, no solamente nacional, sino también internacional, que estos beneficios que existen en la legislación penal no se podían aplicar a los delitos de lesa humanidad. Es un principio jurisprudencial básico y universal. Y, sin embargo, aquí se había aplicado ese principio para un represor concreto en una causa concreta. Pero claro, que venía de la Corte. Desde la Corte venía esta resolución. Con lo cual, se establecía un principio jurisprudencial importante que se podía aplicar al resto. De alguna manera, lo que implicó esto fue las manifestaciones populares que fueron masivas en toda Argentina y que esto significó que tuvieran que retroceder sobre esta medida. Primero, con una ley en el Congreso y, posteriormente, con la jurisprudencial de que arregló este desaguisado. Pero si no hubiese existido la movilización popular, probablemente estaríamos hablando de que se estaría aplicando hoy el 2x1. Bien. Hay algunas otras cuestiones que por ahí se filtran, ¿no? Respecto de caso Chocobar, desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich dice que se puede portar armas. Los militares, en algunos casos, o las fuerzas de seguridad, tienen algunas atribuciones que hacen generar ciertas dudas. Sí. En realidad, lo que se nota es que, así como hubo una política de Estado sobre derechos humanos, después de toda esta evolución, desde el 83 hasta ahora, de que ha costado muchos esfuerzos, mucha movilización popular, y hubo un Estado presente en un momento determinado, con toda una serie de organismos del Estado que ayudaban y coadyuvaban para que siguieran adelante estos procesos, hoy se nota un retroceso del Estado en este sentido. Y estos ejemplos que usted ha dado son un ejemplo claro. O sea, ¿cómo puede ser de que la máxima autoridad del país reciba a un policía que, sin estar uniformado y sin estar en servicio, le pegó tres tiros por la espalda a una persona? Por más que hubiese cometido un delito en ese momento. Entonces, bueno, estos son ejemplos claros de cómo se retrae el Estado en estas situaciones y es lo que estamos intentando de que no suceda. Bien. Daniel, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por ayudarnos a intentar, a comprender, a tener una visión un poco más, insisto, general, de todo lo que es esta cuestión vinculada con los derechos humanos. Y nosotros, humildemente, desde nuestro espacio de comunicación, tratamos de que estas cosas, estas fechas significativas, como que se cumplan 34 años del inicio del juicio de las juntas, no quede por ahí tan desapercibido. Sí, creo que es muy importante lo que hacen porque este juicio, el del año 83 y los posteriores, ha sido un ejemplo, no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, allí pasaba Daniel Olartico Echea por nuestros estudios. Seguimos ahora con más La Mañana de Unirío TV.